en el gobierno de la república lamentablemente por haber participado en una empresa criminal continua por conspiración internacional para la distribución de cocaína por conspiración de distribución y posesión de cocaína por conspiración de importación de cocaína y por dar una declaración falsa ante la autoridad migratoria que se aplique la ley sea a quien sea porque las y los mexicanos nos merecemos autoridades que respeten la ley necesitamos de tener como se ha estado haciendo con las iniciativas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobadas en el Senado de tener el presidencialismo abusivo que nos generó una deuda que estamos pagando todas y todos que condonaba impuestos a los bancos mientras pequeños y medianos empresarios han tenido que sostener la economía de nuestro país y que hicieron los recursos públicos presupuestales saqueo por más de 4.5 millones de pesos a través de empresas fantasmas muchos de los recursos que se utilizaron para lavar el dinero producto de las complicidades con el narcotráfico se pudieron operar a través de empresas altas así es que qué bueno que se haga justicia a este delincuente que se hizo gobierno el rato al cero que se hizo gobierno este delincuente que lo haría y que lo haría hasta que lo haría que se hizo gobierno el derecho a lavar el dinero Gracias.